¿Qué le hiciste a mi planta? Ay caramba, me caigo ¿Quién? Papá No pude, no pude Bendito ¿Cómo para restaurarla? ¿Cintas? ¿Con cintas? ¿Cómo con cintas? Si alguien sabe cómo Ay Dios Veníamos bien Señoras y señores Abril está grabando No tenemos No tengo varilla Lo que tengo son Pajitas, sorbetes Straws Gracias a ti Vamos a ver si con esto Mami, just hurry up Until Papi finds out Mami ¿Por qué ponías la película de la turla? Ajá Sabes, las dos películas de la turla Bueno That's the only thing you're going to do How about if we're knocked Esperamos funcione Yeah, yeah, help over Bye bye